Hola. Estáis tan insimismadas con las cartas que... Sí, te habíamos visto. ¿Qué tal? ¿Bien? Estamos aquí. Muy bien. ¿Tú también, Sheila, estás bien? Sí. Mira que eres dura, ¿eh? Hay que estar aquí, ¿eh? Y ya llevas unos días. Es una campeona. Yo pensaba que iba a estar solo una noche y al final ha sido... Unas cuantas, unas cuantas. Yo me esperaba encontrar a más gente desde el purgatorio, me esperaba encontrarme, no sé, tres, cuatro, y cuando la he visto a Sheila, he dicho, ¿qué te has comido a los demás o qué te ha pasado? Simplemente que no lo aguantaron. ¿Qué tal ha sido? Muy duro. Bueno, a ratos, sí, a ratos. Ha sido muy duro porque, sobre todo, la primera noche estaba mojada. Dije, venga, tengo que aguantar como sea. Tengo que seguir, seguir, seguir y ya está. Y seguir luchando. Por cierto, sorio, ¿eh? Gracias. ¿23 primaveras? Aquí sola los he cumplido. Te voy a decir algo, creo, que de Irene, ¿no? Aunque que sepas que tu hermana, cuando nada más despertarnos, en plan, solamente decía, es el primer cumpleaños que, bueno, y aparte que es de los mejores puestos en la Patagonia, en el Conquista, y dice, no estoy con mi hermana. Y que sepas que en cuanto la han podido, decía al que quería ella o lo que sea, ha dicho en plan feliz a la Sheila, que espero que esté bien, tal. Bueno, ¿sabrían a qué? ¿Qué, emocionadica? Sí, aquí estamos las dos, y cuando os han dado las cartas, hemos leído, creo, que Caiso o familia o no sé qué, y como unas tontas, no hay que llorar. Una sorpresa muy bonita. Bueno, pues os diré que aquí no hay descanso, no hay tregua, entonces, haced las mochilas y me acompañáis. Y lo que vaya a pasar, lo sabremos. A ver, ¿queréis despediros del lugar? Sobre todo tú, Sheila. ¿Puedo decirle que te den? Eso, que te den, purgatorio. Espero volver a verte.